¿Qué pasa con la cuarentena? ¿Qué pasa con la cuarentena? Bueno, mira, el mercado mayorista de Caguancayo es uno de los principales que albergan mayor número de comerciantes. El día de ayer hemos logrado hacer 220 pruebas, de las cuales nos han salido 20 pruebas positivas. Y entre estas positivas, mira, son en diferentes personas, personas que venden carne, pollo, legumbres, verduras, lácteos, cereales, condimentos, hasta incluso los que llevan los triciclos, todos ellos. Entonces, mira, quiere decir que esto también en este mercado está muy regado. Y lastimosamente debo dejar muy en claro que sí agradezco a la Policía Nacional, quien nos apoyó con el general a la cabeza y nosotros. La municipalidad de Caguancayo no nos apoyó como debió haber sido. Porque quedamos que todo empezaba 8 y media en punto de la mañana del día jueves. Pero lastimos, hemos empezado una hora después. Y es ahora que nosotros hemos estado esperando. 15 uniformados o 30 policías. Nosotros algo de 30 personas expuestos a la población permitió que mucha gente nos haya eludido. Pero bueno, esto nos sirve para ver que todos debemos trabajar. Y lo que escuchamos hoy día es una consecuencia directa de lo que el gobierno está haciendo este aislamiento por dos semanas más. El mercado, esperemos que las respectivas autoridades a quienes corresponden tomen las medidas correspondientes para poder solucionar este problema. No solo en Caguancayo, sino Chupaca, Tarma, diferentes lugares. O sea, no es necesario, ya creo, hacer más tamizajes porque ya sabemos cómo está. Basta con un muestreo para tomar acciones. Se debe cerrar el mercado ex material. Por eso digo que ahí tomen de tomar las respectivas autoridades con esta información que tiene, tomar las medidas. Porque cada uno también debe asumir su responsabilidad. Gracias. Gracias. David, 4, 2, 5, 1, 6, 3, 4, 3. Gracias. ¿Cuáles son las acciones que se van a tomar ahora? Por el momento, los casos positivos, ¿cuáles van a ser las próximas actividades que van a tener el personal con estos pacientes? Sí, en efecto, los casos positivos que hemos detectado el día de hoy, primero ya se les ha hecho una charla de sensibilización, los cuidados que deben tener porque ya están pasando el movimiento domiciliario y también obviamente se les está dando todo el mix epidemiológico que se puede haber, se les ha llenado las fichas epidemiológicas porque obviamente estos conocidos tienen contactos, se han dejado a los familiares para tener los cuidados efectivos y poder también hacerles las pruebas efectivas para solvamiento. Gracias. 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 Gracias.